Que un escenario ganador como este tiene una exposición, una explicación, primero en el buen gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque caminábamos y en el mercado, en el tianguis, en la unidad habitacional, los ciudadanos nos enviaban saludos para el presidente. A mí me pedían que saludara al presidente de la República. Y la doctora Claudia Sheinbaum, que logró sin duda ser una gran candidata, que visitó Puebla en diferentes momentos, que logró articular y que tomamos en cuenta el principio de la unidad para que todas y todos estuvieran incorporados. Así es como se logra un resultado de esta naturaleza. Y hace un momento en el comentario que hace Ernesto, cuando da cuenta de los municipios, los distritos, locales y federales, maestro, creo que en esta etapa lo más importante ahora, de cara al inicio de la responsabilidad que van a tener el Congreso de la Unión en octubre, en la Cámara de Diputados local, en las gubernaturas. El reto es dar resultados, porque el triunfo es un mensaje de los ciudadanos. Significa que tuvieron confianza plena, nos depositaron su confianza plenamente para gobernar y para tener mayoría en las cámaras de diputados, en los congresos. Y eso implica actuar con responsabilidad. Y eso es lo que tenemos que hacer, servir y dar resultados. ¡Gracias!